esto acá tiene fruta pero es un ejemplo del ataque del virus y acá tiene fruta igual con virus todo tiene pero el hombre aprendió en esta parte lo hizo bien y en esta lo hizo mal a ver qué dice y aquí tiene frutita ya que bien y están sanas las plantas están sanas tapadita y aquí tiene ya está subiendo ya tiene frutas bueno amigazo buenas tardes dónde estamos nosotros en carboncito acá es el primer lugar donde vine a trabajar hace muchos años yo primer lugar así que lo recuerdo muy lindo para mí muy bien carboncito dígame este y su nombre es daniel 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 este que pasó allá y que hiciste bien acá contame ahí porque está chiquita la planta que pasó la mosca blanca y que hiciste acá que que esto está bien está sano esta vez ya no me des cuidado bien che y de allá pudiste sacar algo sí 3 cajoncitos como están ahí y eso para regalar a tu familia vendiste y cuánto te han dado 1.200 1.200 1.200 1.200 que bueno bueno acá tiene que salir más y es una enseñanza pero bueno me alegro que haya ganado algo con ese lo que está golpeado pero pero bien 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 este daniel vamos a seguir apoyándote es